de niñez a toda esta juventud, así también a su hijo de las lindas cachaporras, muchísimas felicidades también por ser parte de este grandioso proyecto. Nuestro saludo fraterno al licenciado Guillermo Alfonso Hernández, director de este centro escolar, gracias por hacer posible que este proyecto de música se realice. Así fue, nos trae un montón de estrellas, el carbonero, así fue, y la lava, en categoría básica, ellos cierran la categoría básica, quiero decir, así lo dejamos entonces ya en buenas manos, y a disfrutar entonces de los amigos de la sexto Alberto Padilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!